No está bien, ¿cómo sigue? La oración, la traducción de la oración, la número 3, en español. Dice que puedo traducir algunas cosas, otras como que se le dificultan, se le confunde un poco entre el inglés y el español, tenía algunas dudas. ¿Se le confunde, por ejemplo, a eso de Aris de A? Claro, después, ¿cómo sigue la oración? De Aris de A dijimos que es I. Después, ¿cómo sería? Strong increase. Fuerte crecimiento. La traducción del verbo, ¿cuál sería el verbo? Pregunta. Hay, el primero, there is. There is es el verbo, hay. ¿Qué es lo que hay? Dice que se confunde entre el inglés y el español con las palabras. Claro. Yo porque, cuando estamos próximos al parcial, entonces lo tiene que resolver después. Por eso les digo que vayan preguntando si te confundís o eso. Nos vas preguntando, ¿sí? Nos vas preguntando y das tu versión y ahí vemos, porque a partir de sacarte esa duda, de resolver esa confusión, es donde vas a ir aprendiendo. ¿Cuál sería el núcleo? ¿Cuál sería el núcleo? Lo marcamos. Strong increase. ¿Cuál es el núcleo? ¿Cuál sería el núcleo? Si no querés, no lo decimos. O sea, no hay problema si no lo querés decir. Pero bueno, es importante que te saques las dudas y lo que te confunde, Pablo. ¿Sí? La idea es que... Perdón, perdón, perdón. ¿En cuál? Ahí tenemos lo que sigue. Después de there is, dice strong increase. Sí, me parece que la palabra es... La 1, la 2 o la 3. La 1, la 1, la 2. La 1, la 2. Abajo están marcados los núcleos, ¿sí? Strong increase. Entonces sería, ¿hay qué cosa? Ok. Dice, la traducción de esa parte sería... Un fuerte... Un... 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 Sí. Quienes... Un... Sí, luego hay un fuerte. Sí, luego hay un fuerte. Fuertes. ¿Querés escribirla en la traducción, Pablo? Escribila en el chat. ¿Cómo hiciste la traducción de esa oración? Te la digo porque es simple, ya la marcamos. A ver. Para darte tiempo, si no pasamos como quieras, si no seguimos adelante con la clase. Sí, eso lo dijiste, fuerte. Un crecimiento, un fuerte crecimiento. Sí. Sí, algo mejor de crecimiento. ¿Qué más recién? ¿Qué? ¿Qué? ¿En las investigaciones clínicas? Claro, ahí él lo escribió y el núcleo siempre es la segunda, la última palabra del bloque. Fijate que en el texto... Fijate que en el texto tenemos research publications, un solo bloque. Entonces, el último sustantivo es el núcleo. Entonces, ¿hay un fuerte incremento en qué? ¿De las técnicas de las herramientas de la IA? Claro, ahí fíjate. En inglés se daría vuelta. Claro, acá tenemos, acá sería en castellano, ¿cómo sería? A ver, ¿quién puede...? Tenemos que respetar el orden de los bloques. Eso es inteligencia artificial. ¿Cómo sería? ¿Qué leemos primero? Hay que... Un fuerte incremento en los números de publicaciones de investigación en inteligencia artificial y tecnología asociada. Claro, hay un fuerte incremento, un fuerte aumento, un pronunciado aumento, lo pueden decir de muchas maneras y todas están bien, pero siempre respetar que increase es el sustantivo núcleo, ¿sí? En el número, que puede ser en la cantidad también, ¿de qué? De publicaciones de investigación sobre... ¿De qué son esas publicaciones? Sobre inteligencia artificial y tecnologías asociadas, ¿sí? Fijémonos por ahí, estaba muy bien lo que dijiste, dijiste, Laura. Por ahí había alguna cuestión ahí por ahí de un singular y un plural, pero nada más. Yo puse en vez de sobre, había puesto en, en ese o no lo traducí. Ah, claro, porque son una cantidad de publicaciones sobre qué tema sería, ¿no? O sea, no en inteligencia artificial, sino sobre... Bueno, en también podemos decir, sí, sí, está bien. Bien, pasamos al cuatro. ¿Cuáles serían los bloques? Pablo, si querés decirlo, no, no, como quieran, o sea, yo quiero, estamos y 22, entonces como tenemos unos minutos, no quiero que nadie se quede con dudas, ¿sí? Así que, eh, participen para ver cómo sería este, el primer bloque. También están, este, que no, no las he escuchado, a Lola, Laura, ¿no? Sí, Ani, Rocío, ¿sí? Sí, profe, eh, por ejemplo, estaba escuchando recién en la compañera y había marcado diferente también el tema de lo singular y lo plural que después usted lo, lo resaltó y dijo que había, hay un, una diferencia. Porque yo lo había puesto en el número, ¿no? En los números, como dijo la compañera. Por eso dice ahí, en el número o en la cantidad, está bien. Sí, sí. Bien. Bien. ¿Qué más? Entonces, ¿seíste cómo sería? Otra vez empieza con de Aris, ¿cuál es el primer bloque? ¿Cuál es el primer bloque que, que encierran? En it. Bien. ¿Cuál es el otro? Ahí está preguntando algo Pablo. A ver. Nis, la palabra nis. Sí. ¿La traducción en español es necesitar? Puede ser. Esta palabra la vimos varias veces, ¿sí? Es para que la anoten en su glosario. Puede ser verbo o sustantivo. Puede ser necesitar o puede ser necesidad. ¿Sí? Institution, perdón. ¿Sí? Entonces, there is a need. ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro bloque? Capacity. Bien. Capacity solo. Infrastructure solo. Porque no están premodificados. Son sustantivos que no están premodificados. ¿Qué más? Institutions. Institutions. I. ¿Y acá cómo es? Tenemos tres sustantivos. ¿Los tres están enumerados o hay algunos que premodifican a otro? Todos premodifican a I. La institución providen I. Entonces, todo sería un bloque. En este caso, ven, tenemos dos núcleos, ¿sí? Pero tienen un premodificador en común. Entonces, sí, van. Entonces, acá tenemos dos temas interesantes. Tenemos el ING acá, que me van a decir cómo está funcionando, y acá. Entonces, este ING, ¿cómo funcionaría? ¿Cómo funcionaría? Lo bien. Stressening. Acá lo están viendo al final. Sí. ¿Cómo funciona eso? Funciona como verbo. Fortalecer. Claro, como verbo en infinitivo. Claro, porque está después de qué? De la preposición. Preposición. También puede ser un sustantivo, ¿sí? Porque acuérdense que los infinitivos pueden reemplazarse por sustantivos. Yo puedo decir leer o la lectura, nadar o la natación, ¿sí? Aprender o el aprendizaje, enseñar o la enseñanza, ¿sí? Entonces, yo en este caso lo puse afuera por eso, porque está afectado con el for, y generalmente después de la preposición es más común encontrarlo como infinitivo, ¿sí? Y no podría haber obviado ese infinitivo y directamente haber terminado en la N. ¿En qué? ¿En qué? En la última N, antes de NG. Sí, en... Ese sería un tema para escribir, ¿sí? Que no, ya la preposición exige que después le siga ING. Pero nosotros como lo vamos a leer, o sea, cuando lo encontramos después afectado por la preposición, no solamente después, sino que esté relacionado con esa preposición, lo leemos en infinitivo o como sustantivo, ¿sí? ¿Y este otro? Pero, no se discurte, el de BIS queda, está marcado... No, yo lo marqué porque se me vino de acá arriba, ¿eh? Lo quiero sacar... Claro. Pero si saco todo, ¿ven? Así, esto es que... Ahí está. Estaba marcado porque cuando hice así... Ahí. Se marcó. Ahí está. Bien. Ahora les estoy marcando como para señalar, para que visualicen a qué palabras me estoy refiriendo. Los casos de ING a veces todavía no lo analizamos, pero sí, este caso sí corresponde a lo que estamos evaluando. Que es ING en qué, como qué, con qué función. Providing. ¿Qué caso viene a ser dentro de la frase nominal? Tercera. Providen. Pero, ¿cómo se llamaba eso? Lo vimos cuando vimos todos los temas de la frase nominal, vimos pre y post modificación. ¿Sí? El ING en este caso, acá corresponde. ¿Sí? Está post modificando a institución. Muy bien. Entonces, ¿cómo se lee cuando está post modificando ING post modifica un sustantivo? Ando. 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 No. Fíjense en la ficha donde está todo lo que es post modificación, en el cuadernillo, está el caso de ING después del sustantivo. ¿Cómo se lee cuando está todo lo que es post modificando? A ver. ¿Cómo se lee cuando está? ¿Cómo se lee cuando está? ¿Cómo se lee cuando está en la ficha? La post modificación, ¿cómo era? ¿Tú dónde dice post-modificación? Sí, ING, no. Sí, ING. El sustantivo más ING. Sí, más ING. ¿Cómo se lee ING? No me encuentro. Se lee con una frase que comienza con qué. Claro. Se lee qué hace eso. Provide, ¿qué quiere decir? Proveer, proporcionar, suministrar. Suministrar. Entonces, ¿qué provee? ¿Qué proporciona? ¿Qué suministra? Acuérdense porque este es uno de los más. Y acá tenemos otro ING. Que, en cambio, en este caso, acá, ¿cómo está? Como sustantivo. Bien. Entonces, ¿cómo nos quedaría la oración? Hay una necesidad de... Muy bien. Dijiste de, porque necesidad en castellano es con de, no para. ¿Sí? Entonces, ¿hay una necesidad de qué? De fortalecer... Bien. Capacidades... Le podés agregar el artículo, si querés. Las capacidades, podés decir, o capacidades y... Las capacidades e infraestructuras... Sí. ...sin instituciones... Within no es sin. Without es sin. Ah, no sé. Dentro de... Dentro... Dentro de instituciones que proveen aprendizaje y educación. Aprendizaje no, capacitación y educación. Capacitación. Capacitación. Inteligencia artificial. De inteligencia artificial. Esto es training. Esto es training, learning, dices. Claro. Muy bien. Bien. Y la última que nos queda. Acá tenemos ING al inicio de la frase. Pero, ¿cómo qué está? ¿Como un bloque aparte de inicio o como un premodificador de research? O, bueno, veamos hasta dónde va, ¿no? Está premodificando, pero... Bien, y bastante larga esta primera frase. No, no termina el research. ¿Hasta dónde va este primer bloque? Hasta tan... Antes. Centro. Hasta centro. Centro. Generalmente, cuando hay uno en plural, es el núcleo. Porque los premodificadores vieron que, como ocupan ese lugar que ocupan los adjetivos, los premodificadores, por más que después se traduzcan al plural, no aparecen en plural. Les digo casi siempre porque... Porque también en los artículos de investigación o en lo que nosotros publicamos, muchas veces aparecen algunos errores u otras maneras de decirlo. Y no es algo... Todo en la lengua no es matemática, no es tajante, ¿sí? Pero en general, si yo tengo un sustantivo en plural, ya va a ser un núcleo. En general son núcleos, no premodificadores. ¿Por qué? ¿Por qué esta palabra, que no la habíamos visto hasta ahora, attract? El sustantivo es attraction. Este, attract, es... Attraction, ¿a qué se parece? Atraer. Atracción. Viene de este sustantivo que es atraer. Así no se parece tanto que fuese atraer, pero sí, es el verbo atraer, ¿sí? Que está en presente. Entonces, el núcleo, acá es centros, ¿sí? Y leading, habíamos dicho que era, ¿qué? ¿Qué quería decir leading? Destacados. Destacados, importantes, principales, ¿sí? Bien. ¿Cuál es el otro bloque? Global balance. Muy bien. Luego, ¿qué otro bloque tenemos? Esta palabra drain, que es drenaje, le vamos a decir fuga, porque nosotros no decimos drenaje de cerebros, decimos fuga de cerebros, ¿sí? Ahí sería el otro bloque. Ese sería el otro bloque. Después. Some countries. Countries. Some countries, bien. Después. Grand drain. Otra vez, fuga de cerebros. Academia. Academia. Bien. Una es academia y el otro. Septo privado. Y va a decir ser bien. Bien. Entonces, ¿cómo leemos esta oración? Gran problema. El núcleo acá es centro. El centro, el centro es el núcleo. Sí, centros. Importantes centros de investigación y desarrollo. Bien. Atraen talentos mundiales. Muy bien. Ofen quiere decir frecuentemente generando, resultando en, ¿sí? ¿En qué? Resultando de, en fuga de cerebros para varios países. Desde varios países. Desde varios países. Así como fuga de cerebros de la academia al sector privado. Bien. Muy bien. ¿Sí? Lo podemos decir los principales o los más importantes o los importantes centros de investigación. ¿Sí? Bien. Muy bien. Esto sería todo lo de hoy. No tengo una... ¿Podría ser también los centros de investigación y desarrollo destacados? También, muy bien. O importantes. O importantes. Sí, también. Sí, sí, sí. Bueno. Voy a dejar de... No le... No hice tiempo de prepararles una tarea. ¿Sí? Se las voy a ir... Se las voy a enviar. Si la pueden hacer. Y si no la corregimos o la terminamos de hacer el martes. Recuerden que la clase del martes es más cortita. ¿Sí? Así que yo cuando termine ya se las publicaré y sería la 8. Vengo trazada acá en los números, pero sería la integradora 8. Profe, el martes sería posible conectarnos otra vez tempranito como hoy, por favor. Si quieren un poquito antes también, ¿sí? Yo soy muy madrugadora, siempre trabajo desde... Pero está bien porque entre una cosa y otra veo que la hora pasa volando. Claro, ¿no? Incluso yo lo que estaba pensando era también para el primero de junio, si ustedes pueden y tienen mejor conexión temprano, podemos hacerlo, qué sé yo, desde menos 20, si quieren. Nos conectamos más o menos a partir de y media, nos vamos preparando. Y así tienen... Si no tienen problemas, porque son con 6 personas, me tengo que poner de acuerdo. Yo estoy de acuerdo, profe. Bueno. Yo también, profe. Bueno. Y le aviso que me retiro, pero sí estoy de acuerdo, después Gaby me cuenta. Bueno, sí, después tenemos ese grupito aparte para cualquier tema. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor. Chao, profe. Chao, chao. Chao. Listo, gracias. Nos estamos viendo. Bueno, suerte Analia, cualquier cosa avisanos. Bueno, listo, gracias. Bueno, muchas gracias.